Con los ojos cerrados, sintiendo el ritmo, viajando por la radio Sin ningún fin, un camino infinito, lleno de pasión El comedio nos lleva a toda velocidad Un viaje inolvidable en esta travesía Seguimos en nuestro programa y hoy nos vamos a dar el lujo de hablar con el nieto de nada más y nada menos que Ernesto Sábato, Guido Sábato Que está del otro lado de la pantalla, a los que nos ven a través de Ecomedios.com Y a los que nos escuchan a través de AM1220 y que ya saludo en esta tarde ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo vas? Buenas tardes ¿Cómo andas vos? Bien, bien, todo bien por suerte Gracias por contactarse acá Como sabemos en Santos Lugares hay dos lugares muy interesantes para recorrer y para disfrutar La casa de Ernesto Sábato, una Y también la iglesia, una de las iglesias más importantes que hay en el país, te diría Porque es la Virgen de Lourdes, donde hay peregrinaciones Peregrinaciones que, bueno, se hacen durante todas las semanas Y en estas semanas ustedes están realizando visitas guiadas, vos estás realizando visitas guiadas a la casa que fue En esta semana no, hace 10 años Diez años que vienen haciéndolo, ¿no? Bueno, primero, contame un poquito cómo son las visitas, cómo están planteadas Y cuál es tu emoción cada vez que haces esas visitas sabiendo que tu abuelo fue el que vivió en esa casa Y que compartió tantas cosas con tantos escritores importantes de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, la visita tiene una duración de dos horas En la cual recorremos la casona Que es una casa muy grande y muy singular En la cual vivió Ernesto desde el año 45 Pero que antes que él vivió y la construyó Federico Valle Que es un pionero del cine nacional Así que la casa tiene una carga histórica Más allá de Ernesto todavía Más allá de que Ernesto haya escrito prácticamente toda su obra aquí También, por ejemplo, en alguno de sus exilios Jorge Amado pasó un tiempo en esta casa El poeta baiano Se hicieron algunas cortos de Gardel Bueno, tiene mucha historia esta casa Porque también era un estudio de cine Una de la parte de los estudios Era originalmente un estudio de cine Y bueno, además En esta casa se hicieron las primeras reuniones de la CONADEP Comisión que investigó los crímenes sistemáticos de la última dictadura Luego, bueno, a esta casa también vino el rey España Muchos presidentes Era un lugar como de culto Venir a esta casa Y también muchos vecinos O personas que escribían O que se animaban a tocar el timbre Y pronto tenían la suerte de que Ernesto Si estaba disponible los atendía Así que la idea nosotros Es en esas dos horas de visita Que es con reserva Hay un cupo limitado Y hay un bono para ayudar a sostener la casa también Claro Tenemos Lo que tratamos de hacer es Es que la gente se sienta parte Parte de esta familia Sábato Y parte también de una resistencia Cultural Porque de alguna manera Digamos Es un bien de familia la casa Pero que este bien de familia está al servicio de la comunidad No entra definitivamente en el Excel del neoliberalismo El Excel digo porque es esa planilla de cálculos Donde todo son valores variables económicas Y en realidad la historia y la cultura A pesar de que yo pienso Y creo que tengo razón Que hasta en el mercado influye finalmente con el tiempo No entra en este paradigma Del inmediato De los números De las variables que cierren Entonces bueno Más allá de eso Es también un viaje por el tiempo Por la vida de Ernesto Que es una vida muy ecléctica Muy vasta Muy comprometida Casi 100 años vivió aparte Así que las cuestiones que atravesamos en la visita Son temáticas Que se estudian Por ejemplo Los chicos de sexto año en el secundario Que es en la historia del siglo XX ¿No? Claro Guido ¿Y cómo fue tu infancia Allí en esa casa? Siendo no solamente el nieto de Ernesto Sábanos Sino el hijo De un gran director de cine ¿No? Sí Mario Mi papá Mi queridísimo papá Que se fue el año pasado Por eso Que se inspiró justamente en el cine Por su abuelo No biológico Sino de De digamos De cultural Este Que era Perico Valle El constructor de la casa Que era cineasta Y bueno Él se inspiró Deja el Nacional Buenos Aires En cuarto año Deja Para Para Ponerse a trabajar En sucesos argentinos Y ahí empezar su carrera Que empezó De una manera Muy difícil Porque ganó unos premios Muy importantes De chico Era muy chico Y después tuvo como siempre El karma De De haber pasado por eso Y Querer repetir la hazaña ¿No? Entonces Hubo como Una curva ahí Un poco Difícil Pero hizo varias películas Bueno Ganó Ha ganado Festivales Que tiene De ¿Dónde era? En Italia Ahora me olvidé En dónde Que estaba Fellini como jurado Así que De Venecia Este Y Ha hecho También la película De Sobre ese Sobre ese Tumbas Tumbas Sobre el libro Claro Que Con Sergio Renan Después hizo algunas Con Alterio Bueno hizo muchas películas Algunas también comerciales Para sostener la familia Que somos cuatro hijos Que veníamos No La pregunta era ¿Cómo era? Ahí está Viste Águil Que estos cuatro hijos Que sostuvo Con sus películas comerciales Veníamos acá Los veranos A esta casona Este Y nosotros éramos De Belgrano Entonces Venir acá Era De alguna manera Venir al lejano oeste De hecho No es el oeste Es el norte Noroeste Pero bueno Podríamos decir Lejano noroeste Este Porque Era más salvaje Todavía más salvaje Claramente Pero en esa época Bueno Nosotros Yo por lo menos Jugaba Iba con la bicicleta A cualquier lado Era otro mundo Era otra época También Y otro Lugar Era el Arrabal Así que La pasábamos muy bien Nos dejaban los veranos Prácticamente También veníamos los sábados Y este Toda la familia Con mis primas también Y mi tío Jorge Que fue ministro de educación Que fue un pianista Una persona excepcional Que también falleció En los años 90 En un accidente Así que ¿Y cómo era Ernesto Como abuelo? Ernesto era Yo tuve Digamos Dos etapas Con el primero La de niño Con él Que lo que hacía Era Es tomarme todo el tiempo En broma Este Y tener una relación Como un poco más Apegada con las mujeres Porque como es Una tradición calabresa Entre los hombres Siempre hay una distancia Quizás provincial También Este Por los caracteres Este Y Pero luego Tuve la suerte De Bueno De A los 19 años Venir acá A esta casa Un año Un año y medio Casi dos Estuve conviviendo con él Y ahí Ya tuve una relación Como él tenía Siempre interés Con los jóvenes Una relación En la cual Había más ida y vuelta Por supuesto No de la misma No éramos pares Ni mucho menos Pero Sí había Diálogos Muy interesantes Que yo Realmente Me enriquecí Un montón Con eso Claro Te atesoró Una vida diferente ¿No? Una vida Muy cultural La de toda la familia Sí Sí Después Bueno Uno Siempre acá Viene mucha gente Y de pronto Me dicen Viene gente Que hizo el camino Contrario De pronto No viene Una familia Cultural Como decís Pero hizo todo Estudió filosofía Hizo todo Lo que la familia No le dio Yo en cambio Soy músico Y si bien Toda la parte Más intelectual La fui heredando Poco a poco Por osmosis Te diré Me resistía a leer Ahora leo mucho Pero en esa época Este Como parte de rebeldía Y proceso De formación De identidad Es necesario ¿No? Porque siempre Hay veces que hay que hacer Caminos Sinuosos Para volver a Encontrarse Encontrarse Llevar el apellido Con dignidad Y orgullo Y sin un peso Este Así Extra ¿No? Que Que no ayuda Así que bueno Yo tuve Mi propio proceso Este Me fui Me fui de viaje Este Estuve viviendo En París Seis años Ahí viviendo La música Como cosa Que yo quería hacer Como una especie De Evidentemente Ahora Ahora mirándose atrás Seguramente quise Este Separarme Del apellido Y valérmelas Por mí mismo ¿No? Es difícil Separarse del apellido ¿No? Y bueno Por eso A veces Que hay que hacer 14.000 kilómetros Claro Hay que hacer 14.000 kilómetros Y bueno Tampoco Me fui A Vietnam Que es París Y la verdad Que fue un placer Total Y hoy por hoy Para después Contar Cómo es la visita Y ir finalizando Nuestra Nuestra nota Hoy por hoy ¿Qué tipo de música Estás haciendo? Ahora Estoy como Bueno Lo último que hice Mira justo Es algo Con mi abuelo Una película Digamos Agarró un material De Ernesto En cine En los años 80 Que son las conversaciones Con él Las imágenes Por par que les ama Y ahí le puse La música Instrumental Con guitarra Clásica Todo guitarra Clásica Pero Toco Toco Bossa No Bajás Hago canciones La verdad Que hago de todo Soy como Peco De eclecticismo Grave Lo cual a veces Es difícil Y a veces Tengo también Ahora Una relación Con la música Como que Tengo ganas De volver Cada vez A algo más puro Porque viendo Que todos Cómo está la música Ahora El mercado musical La verdad Me siento un viejo Choto Porque finalmente Pienso Qué música Está haciendo la juventud Es horrible Porque claro Es como uno Se da cuenta Que está viejo Cuando ve realmente Que la música La juventud Está perdida Y eso Es lo que le pasaban Quizás a nuestros abuelos A no a mi abuelo Porque a mi abuelo Le gustaba el rock Pero A nuestros bisabuelos No sé Es un momento difícil De degradación cultural También Así que La música No es Música popular No es otra cosa Que manifestación Cultural Y además La electrónica La inteligencia artificial Todas las nuevas Tecnologías Que hacen que Cualquiera Pueda hacer música Sin tener Esa pasión Que se necesita Para hacer Las diferentes tareas Que tienen que ver Con la cultura Con la radio Con la televisión Pero alguien te diría Bueno Pero es democratizar La música Pero es Es posmodernismo Viste Que finalmente Es un líquido Que Una sustancia Acuosa Pegajosa Que Entra en cualquier lado Y en realidad Al final Yo creo Que no Que bueno Esto va a pasar En algún momento Pero que Lo mismo pasa Con esta democratización De la música Entre comillas Claramente Porque estamos usando La palabra Linda Para la democracia Aunque nos debe tanto Pero bueno Sarcásticamente lo digo Pero pasa también Con las redes Por eso también La casa Las redes Es decir Como la gente Usa la libre expresión De una manera Muy responsable Como Uno analizando Es horrible Esto que voy a decir Pero si uno analiza La historia La historia De la humanidad Las democracias Tienen 100 150 años Todo lo demás Fueron dictaduras Y ahí Y ahí uno dice Finalmente La humanidad Está preparada Para 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 la libre expresión Para la democratización De todo O Tiene que hacer un trabajo O tiene que Viene una dictadura No Claramente Yo no Todos queremos La democracia Lo que más o menos Tenemos miedad Sabimos lo que puede La dictadura Pero digo Que falta Cuando te dan la libertad Cuando te dan las herramientas Hay una doble O triple responsabilidad Que es Justamente Usarla De manera Virtuosa Virtuosa no en el sentido Virtuosivo Virtuosa en el sentido De Con una energía Poderosa Que te da justamente Eso Como para Transformar más las cosas No quedarse En un lugar Idiota Como el que O ríspido Como son las Reflexiones Y las conversaciones Y las discusiones En las redes Entonces acá En la Casa Museo También Es como eso Mi manera de verlo Y mi manera de ver Ernesto Que era una persona Polémica Que le encantaba La discusión Le encantaba Moverse De lugares Del poder Nunca quedarse En un lugar Cuando veía Que ya se volvía Satu quo O se volvía Un círculo Que se alimentaba A sí mismo Bueno Salía De todos esos lugares Siempre pensando Siempre reflexionando Equivocándose También Pero asumiendo Las equivocaciones O con los diálogos Con Borges Esos diálogos Están plasmados En diálogos El libro Que se llama Diálogos Donde se ve Que las diferencias Nutren Bueno Que no solo nutren Si no son necesarias Y esto es un poco Lo que tratamos De hacer en las visitas En la casa A reflexionar Sobre nuestra historia También A través de su figura Una figura Que creemos Creo yo En lo personal Que más allá De que sea mi abuelo Creo que es una figura Para Volver a Visitar Para Poder Reconsiderar Un referente Que es necesario Más en el momento Como estamos viviendo Entonces ahí Hay algo que Resuelve la cuestión Y la vuelve A lo personal Y que esas nuevas Generaciones Que no Que no Que no vivieron Que no vivieron El momento Cumbre De De tu abuelo Cuando bueno Se presentan Nunca más Y todo Y todo lo que fue La Conadep Que lo rescaten Porque La memoria Es importante Y la memoria De la buena Es importante Sí, sí, claro Es que ahí está De lo que hablábamos Al principio En el mercado Que nada más Analiza Lo inmediato De los números ¿No? Con tan crisis Pero El tema Es que cuando Uno Se olvida De la historia Lo más probable Es que cambie En círculos ¿No? Y un poco Estamos viviendo Ese mismo lugar Donde está de vuelta Esta discusión Yo te diría Que cuando uno Se olvida De la historia Tiene un problema En el futuro Claro Es lo más probable Que cambie En círculos Porque repiten Las Bueno También se ve En el psicoanálisis Eso Lo que no se hace Consciente Lo más probable Que se repita Este es un buen momento Para seguirnos En redes sociales Y en nuestra página De YouTube Viajando por Radio Por eso Pero para Terminando Con respecto A lo de Nunca más En un momento Si bien nosotros Queremos Yo por lo menos Quiero que esta casa Sea un lugar De encuentro Donde Donde reconozcamos Al otro mismo Al Al que vota Aquellos dirigentes Que dicen Que la dictadura Fue una guerra Una guerra Con excesos ¿No? O mismos A otros Que votan O que votaron A dirigentes Que pusieron Otro prólogo En el nunca más Diciendo En el nunca más Bueno Todas esas lugares De abuso De manoseo A la historia Bueno Volver a discutirlos Y volver a las fuentes ¿No? En ese momento Fueron Un grupo de personas Independientes Porque la justicia No se hace No es venganza La justicia Es un equilibrio Que tiene que haber Justamente A independencia ¿No? Y este grupo No eran ni montoneros Ni eran La familia militar Eran personas Reconocidas Con una Reputación Intachable Que se dedicaron Por 280 días A Investigar A los Estos Estos Crímenes Arriesgando Sus vidas Deterviando Su salud Ganándose Un montón De enemigos Y escribiéndose Prólogo Que Que mucha gente Bueno Peca O Tiene Mala comprensión De texto O Este No quiere ver Este No quiere ver Un poco La realidad ¿No? Porque ahí está La discusión La gran discusión Por un lado Es Si los Estos Montoneros Eran La generación Dorada Diezmada Pero Que era Una militancia Armada O eran Terroristas Cuando ponían Bombas En gobiernos Democráticos Es una discusión En la que Ernesto Dijo Bueno Si un terrorista Es aquel Que pone bombas En un gobierno Democrático Porque ahí No está poniendo No está usando La violencia Para tomar El gobierno De Batista Como hizo Che Guevara ¿No? Es distinto Bueno Eso es una discusión Por ese lado Que te corría Por ese lado Diciendo que Era la teoría De los demonios Lo cual no es Porque Nunca más El prólogo Dice exactamente La respuesta Del Estado Fue infinitamente Peor Y habla Además De lo que es El Estado Que es la madre En las instituciones Que jamás puede Justamente Porque lo que deja Es la vara Bajísima Para cometer Cualquier tipo De delito Lo mismo Del otro lado Diciendo La aberración Que fueron Los militares No solo No dejando Enterrar A los muertos Ni juzgándolos Ni mucho menos Sino Sino Lirándolos Desde el mar A este Este tipo Que por ejemplo Fue una bicicleta Hace poco Tiraba gente Viva Al río La plata Entonces La gente Lo escuche Pero sin Revancha Con ganas De reflexionar Porque si no Lo que pasa siempre Es que desintegramos Al otro Yo digo El votante De mi ley Y bueno No sé Que es un No, no Plularidad Plularidad Y claro Y aparte Y que pensamos Distinto Claro Ilógico Bien Dos preguntas Finales Para ir finalizando Porque se nos va El tiempo Primero ¿Cómo la gente Se inscribe Para poder visitar Cupos limitados Bueno Ahí podés poner Pueden entrar En las redes En el Instagram Sí O pueden escribirme Al 11 361 49927 Repito 11 361 49927 Ahora lo ponemos acá Sí Lo ponemos en el En el graph Y La última pregunta Para que Para dejarle A la gente Esa Ese 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 bichito Para conocer Sí ¿Qué es la hojarasca? La hojarasca La famosa hojarasca ¿Cómo 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 la definirías? Pero O si no Lo podés dejar también Para que la gente Lo vea Hay una canción Una ingeniería Como lo es Un cuentos Que también Estaba en el orden Pueden verlo después Con la estatua de Ceres Así que están los dos jardines O el jardín novena Y el jardín cuento Bueno Gracias 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 Guido Y entre los libros De la buena memoria Que nunca oíste La hojarasca Crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Ya se ven los tigres en la lluvia